La inafinación, tú y yo Tú eres para mí, acá en la playa donde tú irás Tú y yo La inafinación, tú y yo Acá en la playa donde tú irás Tú eres para mí Tú y yo Volando y dure lume con la inafinación Una inafinación, tú y yo Tú eres para mí Acá en la playa donde tú irás Tú y yo La inafinación, tú y yo Tú eres para mí Acá en la playa donde tú irás Tú y yo No, 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 no La inafinación, tú y yo Acá en la playa donde tú irás Tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo, tú eres para mí, loca en la playa donde tú irás Tú y yo, tú y yo Jesucristo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Con la imaginación, tú y yo, loca en la playa donde tú irás Tú y yo, tú y yo, tú y yo, volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo En un lugar del cielo, la imaginación, tú y yo, tú y yo, tú eres para mí, loca en la playa donde tú irás Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo En la playa donde tú irás, tú y yo, tú y yo En la playa donde tú irás, tú y yo, tú y yo En la playa donde tú irás, tú y yo, tú y yo En la playa donde tú irás, tú y yo